Hoy nos tiene en primera plana de todos los medios el tema de los votos que faltan definir en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, por el tema del aborto. Tenemos en línea a Carmen Poliedo, diputada nacional de Cambiemos, presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Muy buenos días, diputada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Morquillas, me acompaña Emanuel Jauregui. Buen día a los dos. Y nosotros venimos haciendo notas y, por ejemplo, tuvimos una nota con Golián, que fue ministro de Salud. El ministro de Salud de la Nación también lo puso como algo de orden de salud pública, no más allá de un sector, otro sector. ¿Cómo lo ve usted que está en la comisión? Bueno, yo creo que el ministro dio su apreciación en términos de los resultados. Yo creo que quizás hubiera sido interesante tener posibilidad de repreguntar, porque yo también conozco el caso, por ejemplo, el de Inglaterra, en donde cuando se despenalizó aumentaron los abortos. Es decir, es un tema que necesita unir de vuelta, ¿verdad? No es simplemente decir una cosa de más. Yo lo conozco hace muchísimos años, por ejemplo, a Ginés González García. Tengo una relación con mi trabajo anterior en un AIG. Y él habla de los 500.000 abortos por año, que tampoco se sostienen desde un punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, hay un montón de apreciaciones y aceleraciones que no están de todo confirmadas y que a veces dependen de alguna interpretación. Yo creo que más allá de las cuestiones que atraviesan este tema, que es un tema de una alta sensibilidad y con muchísimas aristas, nadie duda desde que tenemos herramientas científicas de que la concepción es el momento en donde arranca la vida. Tampoco en nuestra normativa, en el artículo 19 del Código Civil, el régimen fiscal en 2014, así lo dice explícitamente. Entonces, ya hay evidencia tanto jurídica como médica, como científica, como sanitaria, en donde nos explican que hay vida a partir de la concepción. Y eso es lo que hace que yo, personalmente, me pare en un lugar de absoluta defensa de las dos vidas. Porque estoy convencida de que el embrión no es un órgano de la madre. El embrión tiene una secuencia necropia, independiente, igual que tenemos todos nosotros, y que simplemente está en una etapa de desarrollo, que culmina cuando en el mes 9 finalmente nace. Pero, en ese sentido, nadie ha podido, en todas estas expresiones y oradores que han sido, también lo quiero quedar muy útil, yo he encontrado que ha sido muy arriesgador y muy positivo, nadie ha podido explicar estar en contra de estas dos cuestiones, ¿no? Claro. Usted nombró también a Ginés González García, pero él no pudo cambiar la decisión de Cristina en su momento y dar un debate. El debate me parece positivo, lo que usted dice, también lo comprendo. Ahora, busquémosle... ¿No veo en estas sesiones que se hicieron los colegios de médicos, por ejemplo, para ver qué piensan ellos, cómo lo van a llevar adelante? No, hubo representantes de la academia y hubo muchos médicos, representantes de algunas asociaciones. Es verdad que yo creo que acá hay dos actores que no se han tenido en cuenta. Uno es el padre del chico. En ningún proyecto, en nada, se habla de qué pasa cuando el padre del chico no está de acuerdo con la decisión que toma la mujer. Y el otro también es una consulta puntual que tengo entendido que en el proyecto que va a estar en tratamiento van a cambiar, que es la objeción de conciencia de los médicos, que es algo que para mí es esencial. ¿Cómo le voy a obligar yo a un profesional que tiene derechos, igual que tenemos todos nosotros, a llevar a cabo una práctica con la cual él no está de acuerdo? Pues el proyecto original no contempla la objeción de conciencia, como también habla de la chica de 13 años sola que va a pedir un aborto, cuando esa chiquita no puede ni siquiera ir a comprar un litro de alcohol a la esquina. También contempla la posibilidad como causal de enfermedades que tengan temas de discapacidad grave como causal. Quiero decir, el proyecto en sí, la letra chica, el articulado, que es lo que la gente no lee, porque obviamente a veces se sintetiza la discusión, es en altísima gravedad. Por eso estamos esperando con qué proyecto vamos a ir el martes a firmar, porque no tenemos certeza, ayer hubo una reunión de diputados, y nadie nos explicó y esperemos tener novedades en los próximos días sobre qué texto están hablando. Bueno, diputada, cuando todo este debate empezó, yo lo único que pedí, digamos, obviamente no me escuchan mucho, pero es que sea serio. Y la verdad que empezó medianamente serio, después se fue desdibujando, cuando me puse a leer la letra chica, cuando vi que no estaba la objeción de conciencia incluida, ahí ya dije, esta ley no es seria. No, en eso permítame, quizás no compartir, yo creo que hay que respetar todas las miradas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con estas cuestiones que le he enumerado. Ahora, el proyecto original del colectivo de la campaña contra el labor, que tiene las 72 firmas, es la que contempla estas cuestiones que estamos hablando. Ahora, yo no digo que no sea serio, yo digo simplemente, no estoy de acuerdo con esto. Ahora, la pregunta del millón, la gente, la sociedad, el ciudadano, la Argentina que queremos, basada en el ser humano, basada en lo que sea virtuoso, ¿sabe de qué estamos hablando? Esa era mi angustia. Yo creo que lo bueno de este debate, lo bueno de este debate, es que eso ha salido a la luz, porque no es aborto sí, aborto no, nada más. Es a qué país aspiramos, a qué sistema, a dónde va nuestra humanidad, y en nuestro país, cuando alguien decide en qué momento este niño nace y qué niño no nace, es un Estado que, en vez de estar presente, acompañando, apoyando, y dándole todo tipo de herramientas a las mujeres, a las niñas, a las chicas, va a ser el protagonista de algo que yo considero que no debe ser. Entonces, yo no digo que no sea serio, yo digo simplemente que yo no comparte esa mirada, es más, yo le he hablado con algunas de las diputadas, y bueno, me llevo a sorpresas muy bien, no, 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 esto es una corporación, tiene que hacer lo que nosotros decimos, no está para nada de acuerdo, ¿cómo puede ser que el derecho humano se aplique a alguien y al otro no? El médico tiene todo el derecho del mundo de decir, no, le estoy hablando de la cuestión institucional, estoy hablando del individuo, el médico que tiene convicciones, de la clase que sean, y decirle que no quiere llevar un fábrica, tiene todo el derecho de decirlo. Sí, por diversas cuestiones, una de ellas, por ejemplo, que cuando la mayoría de los médicos hoy por hoy que están ejerciendo se recibieron, no era un acto legal, entonces, ¿por qué obligarlos a hacer un acto para el cual ellos no estuvieron preparados? No, pero más allá de eso, hay cuestiones personalísimas que hay que respetarlas, por eso yo creo que han percibido tanto rechazo de la sociedad, tanto rechazo de la sociedad, y ojo, de un montón de diputados, que seguramente les hubieran dicho, no, yo estoy así, no lo quisiera acompañar, por eso yo creo, y espero que pronto nos den el texto de qué exactamente va a estar en discusión, porque hoy no lo sé. Y en esta pregunta que es estrictamente política, ¿no?, ¿no se terminó utilizando como estrategia política para adherir más votos, justamente introducir, faltando una semana, la objeción de conciencia? Desconozco cuál es la mirada y la estrategia, la verdad que no me gusta hablar sobre supuestos, yo creo que evidentemente cada cual va a tratar de convencer y de captar diputados que apoyen, la verdad que desconozco por qué lo hicieron o lo van a hacer, no lo sé. Porque nosotros estamos muy tranquilos, muy seguros, que tenemos que descender las dos vidas, que tenemos que descender al niño por nacer, porque ese chiquito tiene tanto derecho como ustedes dos, y yo, de venir al mundo. Y luego, también, el compromiso de ponernos a trabajar para ver con qué políticas públicas podemos acompañar a nuestras chicas, mucho más educación sexual, muchísimo más acercamiento con el tema de la anticoncepción, y la verdad que hay tareas para hacer, porque evidentemente no está todo lo bien que creemos, entonces, a ponernos a trabajar y realmente acompañar a nuestras chicas, a nuestras mujeres, para que nos lleguen a lo que yo considero un acto de violencia fenomenal, en donde un poderoso lleva adelante acciones contra el más débil. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Yo ya atravesé la ciudad de Buenos Aires en el año 2012, en el fallo de la corte, con FAL, yo entiendo perfectamente qué pasa con FAL, pero esto es otra cosa. Y la verdad que espero para mi país, para mis hijas, para mis nietas, para todas las mujeres, otra cosa. Diputada, y en un análisis así que se intenta hacer, que seguramente ustedes desde la comisión por ahí tienen más datos que nosotros, ¿dónde está la falla en la educación sexual? No, evidentemente que no se ha llegado, no se ha llegado a todo el país, evidentemente hay que trabajar más, evidentemente hay lugares en donde no se ha llevado a cabo, se ha llevado a cabo de manera incompleta, tanto para varones como para mujeres, porque es el sol, pero en la economía del sol no es para las niñas nada más. Están las niñas, los niños, personas capacitadas, hay mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer. Claro, porque cuando uno empieza a revisar las páginas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y otras asociadas, o la Asociación Argentina de Pediatría, de Infectología, las diferentes páginas, las campañas están, los planes nacionales están. Había un momento donde en los hospitales obraba preservativo, pero no se lograba llegar con el mensaje a la población que se destinaba. La salud, la salud, la salud, la ciudad ya está impanejada por la provincia, es un tema federal. Tampoco es sencillo, porque cada territorio tiene su normativa, tiene su ejecutivo, tiene políticas personalizas, por eso no es tan fácil, no hay como genio en todo el país, en cada provincia tiene su manera de encarar estos temas. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde estos temas están bastante contaminados, se trabajan muchísimo, pero evidentemente en algunos otros lugares no tanto. Claro, tenemos que seguir trabajando. ¿Esto de bajar la edad de 13 a 16 años, no es muy mucho? Es decir, ¿qué estábamos hablando originalmente? Si podían tener, si lo podían hacer, ahora cuando me dicen que están pidiendo que entre 13 y 16 años lo puedan pedir sin la autorización de los padres, ¿qué se busca? Te conozco, te conozco. Y la parte que usted dijo de considerar la voz del padre, ¿eso ustedes lo pueden agregar o ya está fuerte? No, 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 no puedo agregar más, porque yo no participo del despacho que está a favor de la especialización. No sé qué van a hacer, porque no tengo dejeción en mis manos. Entiendo. Ahora, eso por un lado, ahora, ¿por qué le incluyes a la niña de 13 a 16 años sola? A mí no lo conozco, ¿por qué llegan a esa instancia? Ahora, tengo que esperar a que me den el texto definitivo para ver si lo modificaron o no. Es simplemente eso. Falta. Tenemos que esperar que nos den el texto verdadero y nosotros vamos a hacer sentir nuestra voz teniendo en cuenta los expedientes que están en tratamiento. Y vamos a explicar el postil. Nos va a comparar cada uno de los puntos. Bien, la última de mi parte. ¿Un plebiscito nacional hubiese sido útil? No lo sé, con el diario del lunes somos todos esteradeles, has dicho, ¿no? No lo sé, no lo sé. Honestamente, no lo sé. Bueno, muchas gracias por haber participado del programa. Le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Ahí teníamos a Carmen Poliedo, diputada nacional de Cambiemos y presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional.